Oigan y otra cosa, ya se dieron cuenta de las declaraciones de la mamá de Poncho? La mamá de Poncho salió diciendo que gracias a Poncho, Wendy tuvo el éxito que tuvo dentro de la casa de los famosos. No, si nomás falta ver a la mamá para entender al hijo, nomás eso faltaba. Que gracias a Poncho, Wendy supo hacer historia en la casa de los famosos. Dice que sin Poncho, Wendy no es nadie. Ahí se los dejo, ustedes sabrán qué hacer con esta información. Pero no cabe duda que de tal palo, tal astilla. Igual de, llegó la atrás, igual de, o sea es que no tengo palabras. Es al revés señora, si no se dio cuenta, fue al revés. El que buscó a Wendy fue su hijo, no Wendy a su hijo. Y ahí están las consecuencias, el que sabe que no va a ganar es Poncho. Y por eso quiere parte del pastel de la rajada que le toca a Wendy. Así que, ustedes saben si siguen engrandeciendo a los enanos. Yo soy Patricia.